Vamos a hablarlo a Nicolás Schmidt que es integrante de este grupo, esta unidad de método y acceso a datos del Observatorio Socioeconómico y Comportamental, docente e investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la UDELAR, politólogo, magistra de Ciencia Política, además e integrante del GACH, todo este grupo, este brazo articulador para medir el impacto social de esta pandemia. Ustedes ya están trabajando hace ya un buen tiempo y han sacado las conclusiones que hemos comentado recién Nicolás Acámez, seguro vos estabas ya compartiendo todos estos comentarios. Ustedes hicieron un análisis a partir de las experiencias de otros países, haciendo como un modelo comparativo. Nos gustaría saber cuáles fueron esas conclusiones, cuál fue la estrategia que aplicaron y a qué países eligieron puntualmente para sacar esa conclusión comparativa. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien ahí en el piso? Me invito a saludarlos y darles las gracias por esta invitación. Bueno, efectivamente, nosotros en realidad desde la Universidad de la República, básicamente de las Facultades de Ciencias Sociales, nos unimos a este observatorio que asiste información al GACH, allá por noviembre. Pero en realidad nosotros ya desde el principio de la pandemia, marzo, abril, habíamos iniciado un seguimiento, no solamente de los datos principales y los indicadores principales en relación a la pandemia para el caso uruguayo, sino también para la región y el mundo. Y nosotros en realidad nos vimos convocados por el GACH, allá por, en realidad fue a instancia de Fernando Figueira. Nosotros formamos parte del grupo de Fernando, que también es un grupo un poco más grande, que es del Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que lo integra Alejandra López, Ricardo Bernardi. Y nuestra tarea inicial allá por noviembre, diciembre, fue un poco analizar, bueno, cómo Uruguay había atravesado los primeros meses de pandemia. Y nosotros, por nuestra formación, tenemos un esfuerzo de orientación comparativista y básicamente buscar regularidades empíricas a través de distintos casos. Y lo que hicimos fue seleccionar un set de países que fueran comparables con Uruguay en términos de población, de densidad de población y de estructura social comparables para ver cómo esos países, cómo en esos países había golpeado la pandemia y cómo esos países habían resuelto de alguna manera enfrentar la pandemia para obtener insumos y ver cómo comparar o tener una métrica a partir de la cual ir evaluando las medidas y cómo Uruguay iba desarrollándose en la pandemia. Entonces, lo que nosotros hicimos ahí fue directamente dividirnos países, básicamente, y empezar a estudiar cómo distintos países habían enfrentado la pandemia. Y construimos una base de datos que es bastante grande. Nosotros, en los informes que se hicieron públicos, hay un set de unos 12 países, si no recuerdo mal. Pero, en realidad, nosotros evaluamos muchos más países. Y lo que nosotros hacemos en Ciencias Sociales, al igual que en otras ciencias, es establecer un modelo matemático que básicamente nos reporta lo que nosotros llamamos de un estimador, que es básicamente un valor que nos dice de la variable nuestra de interés, que en este caso, y ahora voy a explicar cuál era nuestra variable de interés, que era básicamente la evolución de los casos, la evolución de las muertes y los niveles de movilidad. Nos dice, bueno, cuál es el escenario que se presenta más probable ante niveles de una variable. En este caso, los niveles de movilidad, que es más probable que suceda ante una fase exponencial, ante una primera ola, ante una fuerte ola de muerte, o ante ciertos niveles de movilidad. Y la conclusión principal, que podríamos decir, hay como dos grandes conclusiones que salen de esos informes. El primer informe que nosotros hicimos es básicamente una evaluación de cómo Uruguay logra sortear los primeros meses de pandemia como un caso desviado en la región y en el mundo. Y eso, si quieren podemos profundizar en eso, pero eso tiene una explicación ya bastante extendida y que ya se conoce bastante, pero que se compone de tres elementos principales. El primer elemento es un nivel alto de percepción de riesgo, allá por principios de la pandemia, que recuerden, los niveles de incertidumbre eran realmente grandes y eso caló hondo, básicamente en términos de miedo, de no saber qué era lo que iba a suceder. En segundo lugar, también el gobierno abonó en esa dirección al salir en conferencias diarias, al establecer una suerte de restricciones a la movilidad extremadamente fuertes, sin llegar a una cuarentena obligatoria, pero exhortando y, básicamente, estableciendo medidas vinculantes, es decir, apoyo por parte del Estado, para que esa movilidad lograra reducirse. Y eso nos permitió, allá por principios de la pandemia, controlar lo que en muchos países se conoció como la primera ola y nosotros logramos sortear hasta mayo una pandemia controlada y esto quiere decir con muy pocos casos, con muy pocas muertes y con un hilo epidemiológico controlado. Sin embargo... ¿Hola? Sin embargo, te decía, porque ahora la situación es totalmente radicalmente opuesta, ¿no? Se me cortó, perdón. Que te decía que, sin embargo, hoy la situación es otra. No, claro, exactamente. Por eso. Hoy la situación es completamente distinta, que en realidad la situación de hoy se empieza a agravar, tiene sus inicios, esta ola que hoy conocemos en Uruguay, el principio es de diciembre, ahí podríamos establecer como el inicio de esta ola, y básicamente tuvimos en esa ola decisiones por parte del gobierno que van en esa dirección de reducir la movilidad. Pero déjame retomar una cosa un segundo para transmitir el resultado principal de estos trabajos. Uno era ese que te decía, que eran básicamente las claves del éxito de estos primeros meses de pandemia, pero por otro lado está lo, bueno, cómo los demás países han enfrentado la pandemia y lo que nosotros vemos en los datos que tenemos y con los modelos que elaboramos es que no hay casos que hayan logrado mitigar la movilidad en una fase exponencial, o sea, en una circulación comunitaria del virus sin fuertes medidas por parte del gobierno. Estas fuertes medidas tienen que básicamente estar orientadas a reducir la movilidad. Y cuando hablamos de reducir la movilidad, hay que ser cuidadosos con el lenguaje porque no estamos hablando de cuarentena obligatoria, no necesariamente estamos hablando de cuarentena obligatoria, hay una escala de grises enorme entre no reducir la movilidad y no hacer nada y la cuarentena obligatoria. Entonces, lo que nosotros vemos en el concierto internacional es que hay una variación enorme de opciones. Ahora, hay un punto que es central que la reducción de la movilidad sin medidas de apoyo por parte del Estado tienden a ser poco eficaces y esto nosotros también lo vemos en los datos. ¿Apollo en qué sentido? ¿Económico, Nicolás? Es decir, aquellos países que intentaron reducir la movilidad y controlar de alguna manera la pandemia, es decir, el hilo epidemiológico, lo hicieron a costa de fuertes apoyos por parte del Estado. Porque recuerden una cosa ¿Apollos económicos? La voluntaria no es simplemente voluntaria. Nicolás, ¿Me estás hablando? Sí, ¿Apollos económicos? Vamos a hacer referencia a apoyos. ¿Es plata? Exactamente. Cuando hablamos de apoyos es básicamente transferencias, apoyos a medianas y pequeñas empresas. Porque, acuérdense, nosotros ahora tenemos datos sobre lo que fue el año pasado y los datos de ahora indican básicamente que la pobreza aumentó, que el Producto Bruto Interno tuvo una caída, que las tasas de actividad del mercado laboral también se vieron resentidas, el desempleo, y eso nos muestra claramente de que la situación de que la situación de las familias y los hogares uruguayos hoy claramente está siendo peor que el año pasado. Entonces, pedirle a esas familias que reduzcan la movilidad y que básicamente tengan que renunciar a sus ingresos es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente no puede renunciar voluntariamente a sus ingresos y por eso es bien importante esta relación entre una baja de la movilidad y apoyo por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no toda la movilidad que nosotros desplegamos en nuestra vida es voluntaria. Nosotros estamos inmersos en estructuras de incentivos y en estructuras de social que no nos deja al dino albedrío decir, bueno, yo decido hoy no ir a trabajar porque no puedo renunciar tan fácilmente a mis ingresos o que una empresa decida no abrir. Entonces, para que eso suceda y que la movilidad tenga una caída efectivamente fuerte es necesario que el Estado logre compensar ese tipo de tierras. Eso está claro. Nicolás, bueno, estabas describiendo una situación compleja económicamente para los uruguayos pero de todos modos se ve en este estudio en estos números que hablábamos hace un ratito que bajó la percepción del riesgo. ¿Cuántos uruguayos se creen que se pueden contagiar del virus efectivamente y por qué pasa esto? ¿Lo han analizado? Bueno, sí, mirá, las causas que explican las percepciones del riesgo son bastante complejas de desentramar pero hay cosas que sí sabemos y hay varios elementos que refieren a esto que decíamos recién o sea las medidas del gobierno inducen también a pensar y a tener una función como se llama técnicamente una función de riesgo es decir cuánta percepción del riesgo tengo sobre el virus si el gobierno no como a principio recuerden al principio de la pandemia nosotros teníamos conferencias básicamente todos los días si se acuerdan la primer muerte que tuvimos lamentablemente por coronavirus se anunció por conferencia o sea fue una conferencia que no sé si recuerdan Álvaro Delgado termina una conferencia y lamentablemente tiene que volver a los minutos a abrir otra conferencia para anunciar la primer muerte del coronavirus todos esos elementos es decir es una presencia no solamente en términos vinculantes por parte del Estado sino en términos comunicacionales ayuda a que esta percepción de riesgo aumente aumente ahora nosotros ahora estamos en una situación que es un poco compleja ¿por qué? porque hoy conocemos mucho más del virus sabemos que el virus es mucho más letal en ciertas poblaciones en ciertos contextos y también sabemos que el proceso de vacunación está ahí ya nos estamos vacunando y a diferencia de la percepción de riesgo que podríamos tener en marzo o en abril hoy sí tenemos una luz al final del camino digamos Nicolás eso también hace bajar la guardia y eso muchas veces puede ser un problema si no hay una comunicación clara de cómo es la evolución Nicolás a ese punto es el que yo quería llegar porque tú de alguna manera decís que hay que disminuir la movilidad y es cierto aquel que tiene que ir a buscar el peso no puede quedarse en la casa porque si no no come y la situación económica es peor eso es una realidad pero cuando uno lee que hay casi 600 operativos en todo el país para disolver aglomeraciones estamos hablando de salidas que no tienen con ir a buscar el peso o trabajar sino que habla de esos datos que ustedes decían que 7 de cada 10 no le dan importancia a eso de guardarse en la casa o quedarse restringido para evitar el contagio y tú hacías referencias a esa primera conferencia o esas dos primeras conferencias del año pasado ¿qué es lo que ha fallado entonces? la comunicación la comunicación pero me refiero no solamente desde el gobierno del estado sino capaz que yo como médico y tú como científico o sea ¿qué ha pasado que a un año de pandemia la gente siga ahí dudando y no teniendo claras las cosas? ¿cuál es el motivo y qué hacer en definitiva con estos datos que ustedes tienen? porque cuando uno tiene información tiene que hacer planteos concretos a los efectos de revertir todo este panorama ¿no? claro, exacto mirá yo me animaría a ofrecerte la siguiente respuesta en función de estos trabajos que hemos hecho a ver además yo soy politólogo ¿no? entonces conozco me he dedicado a estudiar básicamente el comportamiento de los políticos y gobernar es una tarea difícil ¿sí? ¿por qué? porque implica tomar decisiones en escenarios restrictivos ¿sí? es decir donde no tengo siempre todo lo que quiero y entonces resolver dilemas de ese tipo es complejo ¿sí? porque siempre va a haber ganadores y perdedores en las decisiones que uno toma ahora cuando nosotros ahora eso que hacías referencia a vos el tema de las aglomeraciones y de eso hay un asunto que es clave cuando el gobierno decide cerrar ciertas actividades sociales y no otras también está enviando un mensaje y una comunicación clara sobre en algún punto las prioridades o cómo es básicamente la estrategia que está desplegando para controlar la pandemia ¿sí? y acá hay un asunto que es clave hay actividades como pueden ser esas que vos relatabas que de esparcimiento o de ocio o nocturnas que el cierre de esas actividades implica una restricción de la movilidad ¿sí? y también implica que la compensación por la pérdida que esas actividades puedan tener no es tan compleja como la pérdida que puede haber por cerrar por ejemplo atención presencial en salud para diagnosticar una enfermedad a tiempo para hacer una operación quirúrgica a tiempo o directamente compensar los daños provocados por la desvinculación escolar las brechas de aprendizaje es decir tienen distintos mecanismos de compensación y uno es mucho más complejo que el otro de resolver entonces cuando uno se enfrenta a ese dilema uno sin entrar en cuestiones políticas puede comparar la situación de hoy de Uruguay con la situación de Uruguay a principio de la pandemia y claramente la estrategia ha sido indistinta está clarísimo y nos queda presentar toda esta conclusión es una situación compleja las decisiones políticas son unas y las decisiones sanitarias o las que se deberían tomar a veces las decisiones públicas no las permiten por eso mismo que vos explicabas muchísimas gracias Nicolás en serio por haber estado con nosotros para entender un poco más de qué se trata en todo este trabajo que están realizando un montón de expertos que están allí haciendo brazo con el GACH muchas gracias Nicolás que tengas muy buen día muchas gracias saludos una cosa que queda clara también es que en lo que serían medidas de cuarentena restrictiva obligatoria como se plantea en un momento del estudio tiene que ver con que vos le des a la gente dinero o las subsidies para que la gente se quede en la casa y acate les cuento un ejemplo que es muy claro de lo que pasa en los países ricos y que lo tengo muy cerca mi hermano vive en Polonia como ustedes ya saben y me contaba que él está de licencia él y su esposa trabajan tienen una nena chiquita que tiene un año y medio y él está de licencia yo le digo pero por qué no se te habían terminado no lo que pasa es que cerraron los jardines entonces las empresas le dan a uno de los dos padres licencia para poder cuidar a sus hijos que no van a la escuela entonces ahí ves como la capacidad que tienen algunos países como para poderle dar lo que sería básico si tu hijo no puede ir a la escuela te tenés que quedar con él se había hablado de licencias adelantadas en muchos grupos la cuestión es la capacidad económica tiene un país para sostener el bolsillo de los habitantes y ahí está el debate de asistencia y el debate es hasta donde los países que no tienen deberían endeudarse para poder hacerlo o usar los recursos que tienen ahí está esta discusión que también es política claro porque si uno lo piensa ni siquiera desde la lógica científica pero dice bueno a mí me obligan a quedarme en casa pero yo tengo que salir para hacer el mango evidentemente voy a romper las reglas porque si no no como entonces ahí dejaría de tener efecto las medidas que se pretenden pero también es cierto lo que dice Daniel hay un montón de gente que sale por salir bueno obviamente estamos hablando ante el caso de una cuarentena obligatoria o una cuarentena obligatoria más restrictiva con el cierre de otras actividades que es lo que proponen en este estudio no tiene sentido si no hay un apoyo económico acá lo hemos hablado más de una ocasión también al principio las conferencias de prensa eran desde presidencia eran una era una tras otra y eso después se fue de alguna manera perdiendo yo personalmente me da la sensación cuando veo una conferencia de prensa vendidas que hay cansancio es realidad o sea salimos como que siempre se sale siempre a decir lo mismo lo mismo lo mismo y llega un momento que como decís bueno está basta hay un agotamiento sí pero evidentemente estamos sobre informados sí pero evidentemente la autogestión en salud a la que apuntaba el presidente la libertad responsable hay en algunas personas que no no está penetrando o sea entonces es necesario pero es correcto o sea cada uno sobre mi salud decido yo primero que nada el tema es cuando mis decisiones pueden afectar a otro ahí cambia el panorama que no se puede afectar a otro que no se puede afectar a otro